Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de enero de 2021, y esto es La Contracrónica. De entre la veintena de órdenes ejecutivas que el presidente Joe Biden ha firmado durante la última semana, con idea obviamente de derogar el Trumpismo por la vía rápida, una de ellas, la firmada este lunes y denominada como Buy American por la prensa, viene a consolidarlo, a consolidar esa idea de derogar todo el legado de Trump lo antes posible. Esta orden de Buy American, ya digo, no es su nombre oficial, pero es el nombre que los periódicos le han puesto, da prioridad a las empresas estadounidenses para contratar con el gobierno federal, lo cual, todo sea dicho, no es nada nuevo. Es algo que en Estados Unidos se viene haciendo desde los años 30 del siglo pasado, y que el propio Trump ya intentó hace solo 4 años. Ya existe, de hecho, como digo, una ley que lo consagra, no una orden ejecutiva, sino una ley que pasó en su momento por el Congreso. En su momento es hace 90 años, prácticamente, en el año 1933. Esta ley se llama efectivamente la Buy American Act, que exige eso mismo, que exigía y que sigue exigiendo porque aún está en vigor. Pero a la vez deja abierta, o dejó abierta en su momento, la puerta a infinidad de excepciones, que las empresas obviamente pues aprovechan colocando al gobierno productos con el sello fabricado en Estados Unidos, es decir, Made in the USA o Made in America, como lo llaman allí, aunque realmente están fabricados fuera. La orden ejecutiva de Biden tiene como objetivo promover la producción nacional, incrementando las inversiones en la industria estadounidense, y ya de paso pues favoreciendo a los trabajadores de allí. El asunto suena, como vemos, algo así como muy trampista. Y efectivamente, como os decía antes, Donald Trump ya intentó algo similar hace 4 años, en el año 2017. Lanzó 3 órdenes ejecutivas, las firmó seguidas, no, las 3 las hizo en 2017. La última es, de hecho, de hace poco, de hace solo un año. Esperamos poco después de llegar a la Casa Blanca, ya firmó la primera. El resultado pues fue nulo, no sirvió absolutamente de nada, porque los contratistas del Estado se las apañaron para burlarlas, todas estas órdenes ejecutivas. Lo que trae ahora Biden es una edición corregida y aumentada de aquellos decretos proteccionistas de la era Trump. Esta vez es bastante probable que tampoco funcione. Una de las críticas recurrentes hacia Donald Trump era su hacendrado proteccionismo. Recordémoslo, le criticaban los liberales, como debe de ser, pero le criticaba también la izquierda, la izquierda del Partido Demócrata. El Partido Demócrata en general tiene muchísimas partes. Hay demócratas que son incluso liberales y otros que están mucho más a la izquierda, como por ejemplo Alexandria Ocasio-Cortez, que se denomina, autodenomina ella misma como socialista. Probamos, incluso la parte más izquierdosa del Partido Demócrata criticaba el proteccionismo de Donald Trump. Aquello era una cosa realmente curiosa de escuchar. Pero bueno, el hecho es que el Make America Great Again, que era el lema y fue el lema hasta el final, hasta el final del trumpismo, el MAGA, al final terminaron, como es tan largo, pues terminaron convirtiéndolo en un acrónimo, incluía priorizar la compra de productos americanos, por razones fáciles de entender. Si se compra productos estadounidenses, pues los obreros de Estados Unidos tendrán más trabajo y además se aligerará de cierto modo la carga de importaciones, es decir, se protegerá el país por dentro. Esta es un poco la idea de los proteccionistas. No haremos que salga dinero cuando lo podemos dejar dentro. La idea era compremos productos americanos hechos en Estados Unidos. Por americanos, de cualquier manera, ya sabéis, hay que entender estadounidenses siempre. Pero bueno, ya sabemos, lo hemos tratado aquí en la contracrónica varias veces, el gusto que tiene esta gente por apropiarse, bueno, se apropió hace ya mucho del nombre del continente y a todo le ponen lo de American. Y American para ellos es sinónimo de estadounidense. Bien, volviendo sobre este tema, cuando Donald Trump llegó al poder en enero de 2017, una de las primeras cosas que hizo fue firmar una primera orden ejecutiva respecto al tema este del Buy American, del compra productos estadounidenses. Luego a partir de ella vinieron otras dos más. Vamos, fue una batería repartida a lo largo de su mandato de tres órdenes ejecutivas dirigidas a dar cumplimiento estricto a una ley, una ley preexistente, la que esta que os hablaba antes, la Buy American Act, que fue aprobada por el Congreso en 1933, pues hace ya, pues va para cien años, obviamente, es muchísimo tiempo, pero sigue en vigor, no se ha derogado en ningún momento, y ratificada por el presidente Herbert Hoover. Herbert Hoover debió ser de lo último que hizo, porque ese año salió del poder y es cuando entró, cuando entró Roosevelt. Roosevelt ganó su primer mandato desde el año 1900, fue empezó en el año 1933, porque había ganado las elecciones del 32. Es decir, para situarnos históricamente en plena gran depresión, el peor año de hecho de la depresión, el desempleo alcanzaba en aquel entonces aproximadamente el 25%, en algunas zonas del país incluso se iba al 40 o al 50%. Estas fotografías que vemos de colas de desempleados, las típicas con las que se ilustran los libros de historia sobre la gran depresión, casi todas estas fotografías no están tomadas en el año 29, sino en el año 32 o el año 33, que fue sin ninguna duda el peor año de todos. Bien, en aquel entonces se pensaba que no solo en Estados Unidos, también en Europa, que el proteccionismo era idóneo. Es decir, si la industria andaba mal y no podía dar trabajo a sus empleados, pues tan fácil como cerrar las fronteras y a partir de ahí mercados cautivos y eso generaría un montón de empleo. Habría cierta autarquía, se rompía además con el librecambismo tradicional del siglo XIX, que según ellos había fracasado, y se empezaba una nueva era. Esto era la moda, los años 30, lo que hizo Roosevelt en Estados Unidos y lo que hicieron prácticamente todos los gobiernos europeos, incluidos, por supuesto, los gobiernos de tipo fascista, como el de Italia o el de Alemania de aquel entonces. Bien, se pensaba eso, que era el único modo de reanimar la economía. Luego, posteriormente, ya sobre todo después de la guerra, se vio que en absoluto que la economía se reanima como produciendo mucho y comerciando con lo producido, no cerrando las economías y haciendo, pues, experimentos autárquicos como el que tuvimos que padecer en España entre los años 40 y los 50, que no enriqueció en absoluto al país. Pero bueno, el hecho es que 80 años más tarde, ya en el año 2016, bueno, 83 años más tarde de que quedase aprobada esta ley, durante la campaña electoral de Donald Trump, estamos hablando del año 2016, se trataron varios temas, de todo tipo, obviamente, como en todas las campañas electorales, pero la campaña trampista orbitó en torno a dos pilares fundamentales, que eran los que daban más que hablar en aquel momento, a los periódicos, a los periodistas, en general, a la gente de la calle. Uno de ellos era el de la inmigración, recordémoslo, el tema del Muro de México, fue el tema estrella de campaña, sin ninguna duda, y el otro era el del comercio. Del comercio se habló muchísimo y se siguió hablando durante todo el mandato de Donald Trump. La idea era, la idea general, que Estados Unidos tenía que importar mucho menos de lo que importaba, porque en el país al final se había desindustrializado, no se producía nada, y eso ocasionaba que la clase media se hubiese quedado desempleada. La musiquilla más o menos nos suena a todos, porque es una musiquilla que se ha repetido muchísimo a lo largo de los últimos años. Eso tenía como consecuencia traer de vuelta a casa las fábricas que se habían ido marchando a China, bueno, a China u otras partes del mundo, a Taiwán, o a Indonesia, o a Malasia, donde fuese. Desde los años 80 hasta el momento presente. Esto de nuevo, la música no suena bastante porque se ha repetido hasta la saciedad. Lo primero, no gustaba a los demócratas, la parte migratoria. Y aunque, ¿cómo es eso de cerrar tanto las fronteras y hacer muros? A pesar de que el Muro de México se había empezado a construir con un demócrata con Bill Clinton, y Obama lo había ido extendiendo en la medida de sus posibilidades. Pero el tema era que ellos siempre se han nutrido mucho del voto recién nacionalizado, del voto inmigrante, gente llegada de distintas partes del mundo, también de Hispanoamérica, y por lo tanto no querían hacerse pasar por unos racistas o algo así. Así que el tema migratorio se lo pusieron a huevo, porque podían criticar a Donald Trump y llamarle de todo. Lo segundo, les gustaba. Pero claro, el tema del proteccionismo, especialmente a la izquierda del Partido Demócrata. Pero hoy tuvieron un problema, un dilema. Y es que no les quedó más remedio que disimular y travestirse de abezados librecambistas. Lo que os comentaba antes, que sonrojaba un poco, si os soy sincero. Era realmente cómico ver a demócratas tradicionalmente muy enemigos del mercado, de la globalización. Verán periodistas de cierta prensa que se habían caracterizado hasta ese momento por criticar los términos del comercio mundial, que según ellos es demasiado libre y demasiado caótico. Pues en aquel momento tuvieron, para oponerse a Trump, obviamente, que era la prioridad número uno, tuvieron que ponerse a hablar de las bondades del libre comercio y de lo malo que era el proteccionismo. Pero, cuando ya digo, solo unos meses antes echaban pestes de él, y de la OMC, y de los términos de intercambio que eran injustos entre el norte y el sur. En fin, toda esa empanada tan habitual entre gente que está en el a la izquierda de cualquier partido. Y es que confunden el comercio, pero no llegan a entender muy bien cómo funciona el comercio mundial. Entonces confunden el comercio con la rapiña, cuando realmente no es así. De hecho, no tiene nada que ver. Para que ese comercio, tiene que haber consentimiento por ambas partes. Si no, no hay comercio. Yo si quiero comprar algo, y lo compro, es porque valoro más lo que voy a adquirir que mi dinero. Y la otra persona, la otra parte del contrato, valora más mi dinero que el bien que me va a entregar a cambio de ese dinero. Pero bueno, el hecho es que en aquel entonces había que oponerse a Trump, y eso compensaba de sobra cualquier tipo de contorsión ideológica como las que nos obsequiaron en aquel entonces. La realidad es que aquellas órdenes ejecutivas de Donald Trump no sirvieron para nada. Ya digo, fueron tres. No estamos hablando de una que se olvidase rápidamente. Fueron tres, y la última llegó hace solo un año. Coincidiendo con el principio de la pandemia, que tenía que ver con todo tipo de insumos sanitarios. Y cuando digo para nada, digo bien absolutamente para nada. Y esto no es que esté haciendo una interpretación libre, que me, no sé, me nuble la ideología y tal. No, no, en absoluto. Vamos a ir a los datos. Vamos a los hechos, que ya sabéis que es de lo que se nutre la contracrónica. En el año, lo he ido a buscar, por supuesto. En el año 2016, la Administración Federal, año 2016, justo el año antes de que llegase se trampa al poder, la Administración Federal, que es bastante grande, son las secretarías, todas las agencias federales, el servicio exterior, el ejército, por supuesto. Imaginaos la cantidad de cosas que compra esa gente. Desde ensaladas y sándwiches, hasta acero, vehículos, teléfonos, todo. Pensad en el sector público de cualquier país, lo que consume y es bastante, porque a los empleados públicos hay que ponerles una mesa, hay que suministrarles electricidad, hay que ponerles un lapicero, una computadora, etc. Todo eso lo tiene que comprar el avión, es que es de todo. El sector público consume de todo. Imaginad lo que consume la Administración Federal, lo que gasta anualmente en Estados Unidos. Bien, pues ese año, la Administración Federal adquirió productos fabricados en el extranjero por valor de 6.000 millones de dólares, que fue un 3,5% el total. En los que venía la etiqueta, Made in Germany, o Made in Portugal, o Made in China, o lo que fuese, es decir, que no estaban oficialmente hechos en Estados Unidos. Vemos que es poco, solo el 3,5%, pero claro, estamos hablando de Estados Unidos, unas cifras muy altas, 6.000 millones de dólares. Esto en 2016, cuando llegó Trump y dijo que esto se tenía que acabar, que esto era una orgía insoportable y que tenía que ser el 100% de las adquisiciones del gobierno federal y de sus agencias, tenían que ser estadounidenses. Bien, en 2019, cuando a Trump le quedaba nada, un año para concluir su mandato, la factura, que había subido, por cierto, en valores absolutos, alcanzó los 7.800 millones de productos extranjeros, que representaban el 3,6% del total, es decir, una décima más. Como veis, no sería justo decir que sirvió para lo contrario, porque el gasto se mantuvo, más o menos, al menos en porcentaje, pero como veis, y creo que ha quedado demostrado, las órdenes ejecutivas de Trump no sirvieron para nada. La pregunta que os asaltará ahora mismo es ¿por qué ha sucedido esto? Si hay tres órdenes ejecutivas, caray, es que son muchas, no es una ni dos, son tres. Estaban desobedeciendo al presidente. Si han desobedecido, ¿por qué razón siguen ahí? ¿No se les ha cesado? ¿Se les ha procesado? ¿Qué sé yo? Bien, pues por un ramillete de razones que van desde la inercia burocrática, a ver, ¿para qué cambiar de proveedor si el actual funciona bien? O sea, cualquier persona que se dedique a las compras dentro de una empresa lo sabrá bien. O sea, bueno, pues este proveedor está, el precio es bueno, no tengo problemas con el servicio técnico, entrega cuando se le piden las cosas, las entrega a tiempo, ¿sí? Porque le tengo que cambiar si todo funciona bien, aparte esto lleva una inercia, que se van renovando los contratos, etc. O sea, es una de las razones. Y otra sería, por ejemplo, pues el doloroso hecho de que no todo se fabrica en Estados Unidos, por muy grande que sea el país y muy importante que sea su economía. Y claro, hay que importarlo. O sea, cosas como, por ejemplo, productos electrónicos apenas se manufacturan en Estados Unidos. Si miráis a vuestro alrededor, estáis donde estáis, seguro que tenéis dispositivos electrónicos. Yo tengo aquí unos cuantos, bueno, no quiero ni contarlos la cantidad de chips que te debe de tener metido aquí en un metro cuadrado. Pero, bueno, pues ninguno está hecho, no hay en Estados Unidos, tampoco en España ni en la Unión Europea. Son todos productos esencialmente hechos en China, algunos hechos en Japón y el micrófono por el que hablo, que está manufacturado en México. Pero está manufacturado, es decir, ensamblado en México. Dios sabe de dónde vendrán las distintas partes del micrófono. Porque el micrófono que yo utilizo, que es de la marca Shure, que es estadounidense, por cierto, pues tiene la fábrica en México, como otras muchas empresas estadounidenses. Bien, el hecho es que no se fabrican estos productos en Estados Unidos. Sí que la administración necesita, no sé, por ejemplo, renovar impresoras para las oficinas o monitores. Pues se encuentra con que eso solo se fabrica en China y no hay reemplazo posible de origen estadounidense. Bien, ahí lo que hacen es pedir una exención. Sí, ya sabemos que esta orden ejecutiva del señor Trump dice que no podemos comprar cosas de fuera de Estados Unidos, pues que esto no se hace aquí. Con problemas similares se va a encontrar Biden, lo mismo con esa inercia burocrática y con el hecho de que no hay recambio, es decir, no hay bien de sustitución de origen nacional, aunque sea más caro o aunque sea peor. A pesar de que ha endurecido los requisitos y los ha endurecido considerablemente con la intención de fomentar la fabricación en Estados Unidos. Es decir, que para conseguir una exención cueste, que tengas que demostrar fehacientemente que tal aparato, que tal impresora nos está fabricando, nos está ensamblando. Por esto de fabricar, ya sabéis que cualquier producto complejo, la fabricación es también muy compleja. Que no se fabrica en Estados Unidos, que no hay una alternativa nacional. Bien, ¿en qué consiste ese endurecimiento de los requisitos? También os preguntaréis, o sea, ¿acaso Joe Biden va a prohibir que la administración compre bienes fabricados fuera de Estados Unidos? Eso les dejaría así de golpe, a los agentes de la CIA les dejaría sin teléfonos celulares, por ejemplo. O a la Agencia de Investigación Oceanográfica, la NOAA, pues también les dejaría sin computadoras o sin radares, cuya circuitería también está hecha fuera, seguramente en China. Pues no, no se lo va a impedir porque no se lo puede impedir. Pero sí lo va a poner más difícil, fijando un porcentaje de fabricación nacional. Así entre comillas, de estos pedidos. El porcentaje además no es fijo, varía según los productos en cuestión. Es decir, no es el mismo para los dispositivos electrónicos, que se fabrican prácticamente todos los del mundo, en Asia y en el sureste asiático, que para, como os decía antes, los ingredientes de una ensalada, una ensalada ya preparada, que se lleva su lechuga, su tomate, su cebolla, sus aceitunas, si es que las lleva. Dentro de una misma ensalada podemos encontrar multitud de orígenes. La aceituna puede haber venido de un olivar en Andalucía, la lechuga del sur de Inglaterra, los tomates de una huerta en Murcia. En fin, como veis, la cantidad en una simple ensalada de estas que compramos, que están empaquetadas al vacío. Es decir, que como vemos, hasta la cosa más simple requiere su elaboración. Y por supuesto, la ensalada está empaquetada en plástico, que ha tenido que salir de algún lado. Digo la de las ensaladas porque es que en las agencias y en las secretarías, la administración, los edificios oficiales en Estados Unidos tienen sus comedores, como en cualquier otro país. Pero claro, esto tendrá sus consecuencias, consecuencias en la factura a pagar por parte de la administración. Si tienen que andar buscando sustitutos, esos sustitutos probablemente sean más caros. Caray, no están comprando las ensaladas a tal o cual proveedor porque les guste el proveedor, sino seguramente porque ha ganado un concurso, una adjudicación y porque seguramente sea más barato. Y esa factura, pues los proveedores tendrán que ingeniárselas además para incorporar productos nacionales a la oferta, aunque sean más caros, y lo repercutirá en la administración y esto lo terminará pagando el contribuyente. Luego hay otro elemento que se suele pasar por alto cuando se piensa en estas cosas. Que un bien esté manufacturado en un país concreto, que lleva la etiqueta famosa, el Made in Spain, o Made in México, o Made in Germany, no significa que todos sus componentes estén hechos en ese mismo país. Creo que esto es importantísimo entenderlo. Veamos algo que tenga encima de la mesa y que sea fácil de un lápiz. Tengo aquí un lapicero. Bien, lo tengo en la mano ahora mismo. Es un lápiz de madera. Esto vemos que incorpora un cuerpo de madera, generalmente de cedro, este es de cedro, se nota en el tacto de la madera. Por dentro lleva una barra de grafito, lleva pintura y lleva barniz. No es muy complicado, la verdad, del lápiz, pero como veis lleva unas cuantas cosas. Si lo queremos con goma de borrar, como es mi caso, pues le hace falta además una goma y una anilla metálica que sujete la goma y que la una al cuerpo de madera. Si compramos un lápiz Faber-Castell, por ejemplo, como el que tengo yo ahora mismo, pues seguramente lleve impreso, este lleva impreso un Made in Germany bastante grande. La marca Faber-Castell es muy famosa, muy prestigiosa para la fabricación de lápices. Pero claro, aquí lo que yo estoy viendo es muy Made in Germany, pero la madera, la madera de cedro no es alemana, porque el cedro no crece en Alemania. El cedro es un árbol de las zonas montañosas de la costa mediterránea. Lo podemos encontrar en España, en Turquía, en Italia, en Grecia, en Norte África. Bueno, de hecho es el árbol nacional del Líbano, pero en Alemania no crece, a no ser que sea un jardín botánico. En los Alpes no hay cedros, vamos. Hay abetos y otras cosas, pero cedros no. Pues bien, esto es un lápiz, ¿eh? Pasa lo mismo prácticamente con todos los productos. Digamos ya, si los productos son mucho más complejos que un lápiz, ¿qué es lo habitual? Un fabricante de automóviles de Michigan, emplea acero canadiense, producido con hierro australiano, motores seguramente hechos en México y componentes electrónicos provenientes de China o de Taiwán. Así que, cuando eres el secretario de Estado y la administración te pone un vehículo, seguramente será de estos sub, los Chevrolet de estos Suburban de color negro blindado y le vemos al secretario de Estado, a Pompeo, hasta hace cuatro días, bajarse de su Chevrolet Suburban de color negro. No, que es Made in USA. No, no es Made in USA. Está ensamblado en Estados Unidos en una fábrica en Michigan. Ya está. No está todo hecho en esa fábrica. Hay un montón de cosas dentro del automóvil que no están hechas allí. Biden quiere que grandes contratistas federales, como por ejemplo Ford o General Motors, los que la factura es más alta, que no son precisamente los de los lápices, que incorporen más componentes nacionales. Pero claro, eso no siempre es posible. Hay componentes que directamente no se fabrican allí, como os decía antes, de cualquier automóvil Ford. Y cuando es posible, pues lo es a costa de encarecer el producto, que como decía antes, va a terminar pagando el contribuyente. Pues son contratistas federales. Y la primera misión del gobierno es hacer, es gestionar bien el dinero público, no malgastarlo. Y esto sería una manera de malgastarlo, de manera descarada, además. Luego en esto hay otro detalle, que a Biden se le escapa. Una parte considerable del valor de un producto, especialmente de productos complejos, no es el caso de un lapicero como el que tengo en la mano, pero sí el caso de un automóvil, por ejemplo, o las computadoras, pues una parte del valor de ese producto reside en las patentes que incorpora. Y ahí Estados Unidos lleva la delantera. Del iPad que tengo delante. Bueno, y le estoy haciendo el programa casi con lo que tengo encima de la mesa. Tengo adelante un iPad. Está, nada, exactamente a 30, bueno, 30 no, pero 50 centímetros de mi cara. Lo puedo tocar perfectamente. Está hecho en China, por supuesto, pero lo que vale de él no es el aluminio, o por muy agradable que resulte al tacto aluminio anodizado, o el cristal de la pantalla, que es maravilloso porque hasta puedo escribir en él, o el silicio de la circuitería que no veo, pero me lo imagino dentro. Lo que vale de él es la infinidad de patentes que lo hacen funcionar, y que en su mayor parte son de origen estadounidense, casi todas provenientes de California. Así que habría que preguntarse, ¿va a impedir o limitar Joe Biden la adquisición de iPads por parte de la Administración Federal porque están hechos en China? A pesar de que la propiedad intelectual que los mueve es, esencialmente, de Estados Unidos. Como vemos, se encuentra ante el mismo problema que Trump hace cuatro años. En aquel momento, las órdenes ejecutivas se sortearon mediante exenciones, que es lo que quiere evitar ahora Biden. Para ello, va a crear un departamento específico que examine una por una todas las solicitudes de exención, aumentando, pues como era previsible, la burocracia. Bueno, la burocracia hay algo mucho peor que la burocracia, ya que es el capricho político, ya que estas exenciones se concederán a criterio de este departamento y de quienes habiten en este departamento y de los jefes del departamento. Si una agencia federal, no sé, la NASA, por ejemplo, que es una agencia federal, o la CIA, o la SEC, que es la de las acciones, o la FDA, la de las medicinas, o la FAAM, hace un pedido de, por ejemplo, algo que nos caiga de cerca, las mascarillas FFP2, estas que están tan de moda ahora, o teléfonos móviles, o tinta preimpresora, pues tendrán que pasar por este departamento formando un nuevo cuello de botella que se une a los ya existentes como los sindicatos o el Congreso. Esto hará subir el precio y además le granjeará problemas a Biden con sus socios comerciales más cercanos, como pueden ser Canadá o la Unión Europea, que aplaudieron hace una semana su llegada al poder y que esperaban que la orquesta tocase otra partitura distinta. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Daniel, que está en Stuttgart, en Alemania, y que nos habla de Tesla. Pues me ha gustado mucho el programa, de la manera que lo has enfocado, poniendo primero las perspectivas bullish, es decir, qué es lo que argumentan los inversores por el precio de capitalización en bolsa que tiene la compañía en estos momentos y después también los easy que tiene la historia. Y la verdad que me gusta desde dos puntos de vista. Por un lado porque trabajo en el sector desde hace más de 10 años en el sector automovilístico y de hecho Tesla es cliente nuestro y después también desde la parte de inversor retail que soy. Y no sé si lo comentaste, pero para ponerlo un poco más en perspectiva, primero desde el punto de vista de un inversor, no sé si lo has dicho o no, y yo lo mismo estaba distrayendo y lo he escuchado, pero también hay que ponerlo en perspectiva de que es que Tesla a día de hoy cotiza o su valor, el precio de la compañía, si la comprara más hoy a Tocateja, es el mismo o más que todo el resto de compañías automovilísticas del mundo controlando solamente un 5% del sector. Eso por ahí. Después también están argumentando de que no es una empresa de coche, que es una empresa de energía, que también que si la conducción autónoma, esto también es algo discutible porque los alemanes, en concreto Volkswagen mediante Audi, las tecnologías que aplican son algo más avanzadas, lo único que Tesla podría decir que tiene algo más de experiencia es en la minería de datos, pero bueno, esto daría para otro audio, tampoco quiero extenderme mucho. Y después de lo que es de la parte del sector es que quería apuntar que Tesla tampoco empezó haciendo sus baterías por ellos mismos, le hicieron apuntar por medio de Panasonic y lo que sí que marcaba la diferencia era su VMS o Battery Manager System, que es el módulo que orquesta todo el sistema de alimentación del coche, de la batería y demás, la fase de potencia, etcétera. Aunque ya hay otros que están igual o lo superan y aún a día de hoy que tiene su giga factoría a lo largo del mundo sigue consumiendo baterías de otros fabricantes como de la China CATL. Después también Tesla tiene otro problema y eso en verdad es la guerra que hay en la industria del automóvil y esta en concreto es de cómo la nueva generación como la nueva generación de factoría o de fábricas de vehículos. Aquí Tesla tiene un problema que no puede escalarlo como yo quisiera no solamente la escala de la producción sino también con una apropiada calidad y en esto también Volkswagen a nivel mundial está llevando la delantera en cómo se deben de fabricar los vehículos en el futuro y esto también es lo que le va a permitir a las compañías de tener mayores márgenes y poder ofrecerle a un mejor producto al cliente y esto es de verdad lo que se cuece tras las bambarinas lo que nosotros el consumidor de a pie no ve y aquí es de verdad donde se está invirtiendo muchísimo dinero a día de hoy como como hacer la la factoría del automóvil 2.0 Pues no, no lo dije Daniel pero vamos no lo dije porque se me pasó pero el dato sí que lo tenía el dato de que lo que vale Tesla ahora mismo es lo mismo que toda la industria automovilística pero de cualquier manera a ver con decir que está la acción a 880 dólares 883 883 estaba ayer bueno pues con saber eso ya es fácil imaginar que el valor de la empresa en estos momentos es desorbitado piensa una cosa piensa que Volkswagen está cotizando a 160 euros Toyota está cotizando lo acabo de mirar a 7500 yenes que son unos 60 euros y Ford a 11 míseros dólares Tesla vale hoy unos 800 mil millones de dólares es decir que vale más que Facebook pues está dentro del top 10 de las compañías más valiosas del mundo la primera como bien sabemos y desde hace ya bastante tiempo es Apple y a partir de ahí pues empiezan las tecnológicas gordas tipo Microsoft bueno está Aramco como es lógico la segunda luego Microsoft Amazon luego viene Google luego Tencent que es China y luego ya la séptima es Tesla esto cualquier empresa automovilística no puede ni soñarlo están entre las 10 primeras de hecho Volkswagen por ejemplo está mucho más abajo que es la mayor de todas pero bueno me remito a lo que dije ayer que veo complicado que se mantenga ahí mucho tiempo porque al fin y al cabo el negocio de Tesla es el mismo que el de Volkswagen y Volkswagen vale 100 mil millones en bolsa creo que está la empresa número 120 o 130 es la más valiosa del mundo es decir es una gran empresa pero claro al lado de las 10 primeras no es nada es decir que vale unas 8 veces menos que Tesla ahora mismo en este preciso instante bien vamos ahora con Leticia que está en Israel y que nos habla de cómo está el tema de la pandemia por allí y es que acabo de salir a dar un paseo con mis niñas hasta la guardería porque los profesores nos han invitado a los padres y a los niños a pasar a recoger unos regalitos por la fiesta de Tubishvat que es como el año nuevo de los árboles que hoy en día es algo más así como concienciación por la ecología y el medio ambiente en fin pues imagínate estamos aquí en un confinamiento muy light que te vas a pasear ves padres ves niños la gente se junta bastante dejan moverte un kilómetro a la redonda que en realidad es más la gente coge el coche se acerca a la playa es muy muy light y muy ligero y volviendo hacia casa de vuelta de este paseo me encuentra una mamá que me dice escucha acabo de leer un artículo muy interesante sobre lo bien que lo están haciendo en España claro imagínate mi cara a cuadros de pues no sé no sé de lo que estás hablando porque se supone que en España lo están haciendo muy mal de la misma manera que se supone que aquí lo estamos haciendo en Israel lo estamos haciendo muy bien y es que no no es oro todo lo que reluce porque aquí es verdad que que el número de contagiados ha bajado un poquito pero el número de enfermos graves en los hospitales en las UCI se ha subido y el gobierno ahora está nervioso se supone que este confinamiento el tercero lo acabaríamos para el día 31 de enero pero ahora lo van a ampliar una semana más y además creo que el martes aprobaron el cierre de Ben Gurion del aeropuerto a Calicanto o sea no no repatrian no traen gente de vuelta ni israelíes de vacaciones en Dubái que ahora está tan de moda ni Jaredim ortodoxos del Bronx nada o sea no hay motivo para entrar en el aeropuerto el aeropuerto se cierra no tengo claro si lo cierran una semana o dos y el Ministerio de Salud pedía un mes pero vamos no sé hasta dónde han llegado el tema es que todo este esfuerzo con la vacunación que es bestial yo me pongo la vacuna mañana estoy en el grupo entre 40 y 45 o sea imagínate el ritmo bestial que están llevando y es que no se nota tanto como esperaban es cierto que la cepa británica dicen que es más contagiosa y es cierto que durante el mes de diciembre sí hubo aquí celebraciones no sólo la navidad que es verdad que no se celebra tanto pues a lo mejor en una ciudad como Nazaret que son árabes cristianos pues sí se notaría pero el resto del país ha celebrado Hanukkah el milagro de Hanukkah que al final son ocho días familias amigos que se reúnen y se juntan a cantar a tomar dulce a comer dulces y cosas bueno pues eso se nota luego la cepa es más contagiosa y aún así bajan los números yo estoy optimista yo creo que esto va a funcionar lo único sí que ya lo están diciendo claramente que para conseguir la inmunidad de grupo hay que vacunar a los niños sí o sí entonces han hablado ya con Pfizer y están esperando en breve les van a confirmar poder vacunar hasta los 12 tienen planeado hasta los 16 pero quieren bajar a 12 años y para mediados de marzo justo antes de las elecciones generales del día 23 para mediados de marzo reabrir todo todo el comercio toda la economía o sea volver a lo de antes y vamos a ver yo yo tengo muchas ganas de que esto pase y que y que funcione y que de verdad haya un poquito de esperanza para para todos si funciona aquí ya sabemos que camino hay que llevar también he oído ya están hablando de que hay una cepa israelí había un un comentario en en el programa del otro día que alguien preguntaba por qué ponen todo el rato nombres de nacionalidades pero eso sí no se puede decir el virus chino pues no lo sé pero sí va a haber también cepa israelí aquí ya tenemos la cepa británica la californiana que no la había oído pero la británica es la predominante es la más contagiosa así que pues no sé espero que que todo vaya bien te sigo escuchando Fernando eres un crack bueno Leticia ya dije que todavía es pronto para sacar conclusiones pero que los primeros indicios eran positivos que habían bajado ligeramente los contagios y también los ingresos hospitalarios entre mayores de 70 que era el grupo que más que tiene una tasa de vacunación más alta las propias autoridades sanitarias en Israel como supongo que sabrás han pedido paciencia a la gente esto de la vacuna no es como decimos en Madrid no sé si lo habrás oído alguna vez eso de cuando algo se pretende que sea muy rápido que dices esto no es la purga de Benito que actúa muy rápido de manera instantánea vamos uno va corriendo al baño no no en absoluto esto lleva su tiempo porque necesitas varios meses para vacunar a todos hacen falta dos dosis y luego pues además el virus sigue haciendo de la suya sigue a lo suyo y va mutando bien seguimos con Álvaro de Salamanca que nos comenta una noticia bursátil un tanto curiosa hola Fernando buenos días te mando este audio desde Salamanca y nada primero quería felicitarte por tu trabajo y por todos los programas que haces porque los escucho todos desde hace tiempo y me gustan mucho quería comentarte una noticia que acaba de salir y es una noticia bastante bomba relacionado con todo el tema económico y es que GameStop una empresa que se dedica a vender videojuegos básicamente pues estaba atravesando sus peores momentos y estaba cerca de la quiebra entonces los usuarios de Reddit un chat en América que es muy muy popular se pusieron de acuerdo para comprar acciones de esta empresa y le han hecho un troll a Wall Street bastante bastante fuerte se han hecho perder en total he leído que cerca de 7 mil millones de dólares me parece una burrada pero esos son los datos que se están dando porque han jugado con las acciones y con el tema del libre mercado que allí está muy latente y quería saber tu opinión sobre el tema y ya que estábamos que nos explicaras un poquito cómo funciona todo esto del mercado bursátil y cómo están tan volátil cómo puede pasar una cosa así me gustaría mucho que nos explicaras este tema porque me parece bastante importante y es noticia de rabios actualidad así que nada no sé si saldrá este mensaje espero que sí que haya suerte es el primero que mando a ver si puede ser gracias por todo Fernando un saludo pues mira Álvaro esto de GameStop y Revit lo leí ayer y la verdad es que me hizo gracia porque es la clásica gamberrada internetera al estilo de las que perpetran aquí con también muchísima gracia a los de Foro Coches supongo que conoceréis sus hazañas que son todas tronchantes eso sí los de Foro Coches se limitan aquí a enviar mariachis y allí pues nada se dedican al trading y han empujado la acción de GameStop hasta la estratosfera me he ido a mirar la acción de esta empresa que es una cadena de tiendas donde se compran videojuegos estaba el día 12 de enero nada ayer por la tarde como aquel que dice estaba a 12 dólares y con perspectiva bajista porque la empresa en cuestión lleva en pérdidas desde hace 3 o 4 años pues nada el día 13 empezó a subir y ayer ya valía 148 dólares la semana pasada lo que la bolsa de Nueva York trató que bajase porque suspendió su cotización precisamente para evitar esta volatilidad pero nada una vez volvió a cotizar automáticamente se disparó es decir que en 15 días ha registrado un incremento pues de aproximadamente el 1000% según estoy viendo pero claro eso no significa que la empresa vaya bien ni muchísimo menos es una empresa que sigue perdiendo dinero porque su modelo de negocio son tiendas de videojuegos como ya he dicho y los videojuegos cada vez se compran menos en soporte físico en discos o en cartuchos hoy se descargan de la Playstation Network o de la Nintendo Shop por lo que tienen un negocio comprometido bastante comprometido es un poco lo mismo que le está pasando a Game la cadena de tiendas que hay en España que venden lo mismo videojuegos pero bueno la travesura quedó ahí ya veremos cuánto tardan en vender los del foro este de Reddit las acciones de GameStop me parece que el día que se pongan lo van a hacer al grito de tonto el último bien vamos ahora con Oscar de Las Palmas que nos habla de los que se han saltado los protocolos de vacunación en España era para comentar que últimamente me siento como un marciano en medio de toda esta historia en este país en España y el motivo ahora mismo es por el tema de las vacunas me parece inconcebible la que se está liando desde el punto de vista mediático con aquellas personas que de manera acertada o no acertada entre comillas se han saltado los protocolos de vacunación creo a lo mejor estoy equivocado que un protocolo de vacunación no es palabra ni es una ley con lo cual no creo que haya ninguna motivación no haya ninguna es decir ningún delito en haberte vacunado antes de tiempo de lo que te hubiera correspondido en una bueno en una lista teórica que que se elabora en base a unos protocolos y me parece incomprensible que la gente de a pie el usuario el 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 damnificado por el tema de las vacunas no estén poniendo el grito en el cielo con el desperdicio que supone el desechar entre un 15 y un 20% de vacunas por haber por no tener el material médico específico para poder sacar esa sexta dosis de vacunación que aparentemente están entrando en los viales de Pfizer y que además es gratuito quiero decir si el objetivo de todo esto es crear inmunidad de grupo el que se vacune antes de tiempo sigue creando inmunidad de grupo el que no crea inmunidad de grupo es la dosis de vacuna que se tira a la basura porque el político autonómico de turno donde insisto o donde están transferidas las competencias no ha hecho acopio de material y no sé muy bien en qué están pensando después de un año de pandemia porque tampoco es que parece que tengan muchas cosas en que pensar más allá que en la gestión sanitaria en las distintas comunidades autónomas y lo que ya o sea no entiendo no entiendo el debate desde el punto de vista no sé si ideológico del periodismo español pero todavía mucho menos es que no se haga hincapié en el desperdicio de las dosis que no se están poniendo frente a aquellas personas que se hayan podido saltar el protocolo de vacunación que no deja de ser un protocolo que no deja de ser una recomendación pero que sí que se están contribuyendo a generar inmunidad de grupo eso no quiere decir que no den mala imagen que no den mala imagen que un político de manera encubierta se salte la cola sí deberían dimitir pero el verdadero lo verdaderamente catastrófico no es que un político se vacune sino que las dosis se estén tirando a la basura bueno un saludo para todos en España la responsabilidad ha quedado un tanto diluida desde que allá por el mes de junio Pedro Sánchez decidió dejar esto en manos de las comunidades autónomas se entendió se lavó las manos empezó con aquello de la cogobernanza o no sé qué vainas y se quedó con esta historia bueno a partir de ahora nos repartimos las culpas entre todos y claro es que son muchos porque es que tenemos 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas o son 19 para echar culpas para repartir culpas así que no sabes muy bien al final qué están haciendo en cada una de ellas la información se amontona y como no se sabe a quién adjudicar la culpa concreta o el error concreto pues al final se queda todo en esa especie de barullo general que venimos escuchando desde principios del verano luego las televisiones al menos las nacionales se fijan básicamente en Madrid ¿por qué? pues porque gobierna quien gobierna y eso genera una distorsión notable respecto a la información luego en cuanto a los que se han colado en fin estos concejales esos alcaldes bueno ya sabes que la picaresca española comparece siempre y esta vez pues claro no iba a ser menos bien pues ya terminamos vamos con Pizarro que nos habla pues de lo con lo que hemos empezado la contrarreplica de hoy de Tesla Tesla promete ganar el futuro un futuro disruptivo un futuro asombroso y suma apoyos en base a lo ya conseguido en el pasado que ha sido disruptivo que ha sido asombroso haberse convertido una referencia de la innovación el ecologismo la exclusividad y la corrección ha sido todo un récord por lo conseguido y por el tiempo en conseguirlo con todo nada de esto garantiza el éxito de la siguiente apuesta empresarial ya que la competencia es numerosa poderosa se mueve y quiere sobrevivir y liderar el boom de Tesla es reflejo de la confianza que genera pero como el dinero es desconfiado Tesla siempre camina por un alambre con Elon sonriente y los demás ojipláticos un gran saludo de Pizarro y con esto queridos amigos terminamos el programa de hoy y la contra crónica de esta semana retomaremos la contra ya el próximo sábado en el modo creo que es no sé si es contraportada o contraplano no me acuerdo mañana tenemos contra historia contra historia con Alberto Garín la segunda parte de los comuneros que empezamos la semana pasada la segunda y parte final porque le vamos a dedicar dos episodios esta es más interpretativa en la anterior la del viernes pasado tratamos más los hechos de la revuelta comunera así que Alberto y yo os esperamos mañana en el programa vecino en la contra historia hasta mañana amigos